Ponte esa ya allí RB Que la envidia mata La excusa barata Entonces tengo más vida que una gata Me la hago la sorda Y a la loquita curiosa Que cuando salgo siempre ando monstruosa Que si al fulanito lo chileo Que con cuanto me veo Que tengo más merienda que una niña en el recreo Que ando rebelde y que Mami deje la envidia Que si tengo ropa nueva no te importe Tú sufriendo y yo ando en otro norte Su lengua corte Que no te importe Deje la envidia Que si tengo ropa nueva no te importe Tú sufriendo y yo ando en otro norte Su lengua corte Que no te importe Ella no quiere mucha amiguita Dice que el grupito de envidiosas Es de peladita que Ella en nadie confía Porque el progreso llama la hipocresía Y no te vayas a traumar con ella Sonríe porque sabe que es bella No te vayas a traumar con ella Sigue diciéndola que es bella Es bella Deje la envidia Que si tengo ropa nueva no te importe Tú sufriendo y yo ando en otro norte Su lengua corte Que no te importe Deje la envidia Que si tengo ropa nueva no te importe Tú sufriendo y yo ando en otro norte Su lengua corte Que no te importe Son de las que pasas y te silban Se desinflan Está rica la tinga La marimba Baila y se ve linda Flow ve linda Qué rico me chinga La cara es chimba Le gustan cuando parqueamos allá en Colón Tiene varias fotos con mi pitolón No le gusta el bossa Le gusta el sazón Pide lo que quiera Gando flow patrón Le gustan los locos Los putos asesinos Con panas que llaman Las calles se prenden llamas La diabla se ve tierna Cuando usa pijama Y si me ve acelerado Me rule a la marihuana E-Y-R-B-Y-M-R No hay nada en la tierra que la aterre No hay poquitita que la entierre En el que to' la quieren Tapo Gucci como Yeren Así que deje la envidia Que si tengo ropa nueva no te importe Tú sufriendo y yo ando en otro norte Su lengua corte Que no te importe Deje la envidia Que si tengo ropa nueva no te importe Tú sufriendo y yo ando en otro norte Su lengua corte Que no te importe Sufre y resiste The album Yo vuelto al revés Seguimos a rebelde M-R-C Ponte Sayajin Pueblo Nuevo Lanza y código Kirkao Y usaba todo Código Divino Ciudad Gótica Pueblo Nuevo City Representa Un saludito y un beso A dos sonenas diabólicas Que andan en la calle Haciendo de la suya Angelita Pero caída Joaquín Lebrón Se unieron los verdaderos rebeldes Oíste Loíte 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 Gracias por ver el video